Bienvenidos a Good Sports Celebrates. Soy Mamelin y hoy vamos a disfrutar de los futbolistas más destacados en el mundo de la moda. Si pensabas que los famosos jugadores pasan el día en pantalones deportivos y jerseys, pues no. Nuestros jugadores favoritos también se preocupan por su estilo y vestimenta fuera de la cancha. ¿Qué tal se ve este equipo de Inglaterra? Todos vestidos iguales, como una pequeña banda. Pues muchas veces compañías como Tommy Hilfiger, Polo, Lambin y Balmain se asegura de que los más famosos jugadores de soccer lleven el mejor estilo. Por el otro lado, aquí está el italiano Graziani Pellet, quien parece estar muy preocupado por su cabello y mantener un buen porte mientras viste un grandioso tops. Pues el jugador parece sacado de una película de James Bond. Su novia Victoria Vargas tiene mucha suerte. En otro caso, el jugador Daniel Sturbridge de Inglaterra dice que ama la moda y que usa esta para expresar su personalidad. El jugador hace que unos simples pantalones deportivos y un suéter se vean tan a la moda como nunca habías visto. Por último, el jugador Cristiano Ronaldo de Portugal también se une a Sturbridge cuando se refiere a moda. El jugador siempre se asegura de verse bien y llevar el más moderno atuendo. Aquí podemos ver que al jugador le encanta llamar la atención de sus fanáticos al vestir los más extraordinarios atuendos. Estos y muchos más jugadores no solo se preocupan por sus habilidades en la cancha, también se preocupan por verse profesional y con estilo. Esto es todo por hoy en Good Sports Celebrate. ¡Nos vemos luego!